Pero claro, yo creo que España, por lo menos volviendo a España, tiene para hacer un Mundial solo quizás, con los estadios que tiene. Sí, es un Mundial de 32 equipos seguro puede, pero ya con 48 dijimos sí. Con 48 equipos sí se iba a ver. ¿Cuántos estadios en los 7 o 8 estadios para hacer un Mundial de 48 equipos? Creo que pedían 10. En España yo creo que por lo menos mínimo tiene 6 o 7. O sea, ahorita ya listos. Sí, porque obviamente están remodelando el Camp Nou, el Santiago Bernabéu, está el de Bilbao, el San Mames, ¿no? San Mames. Sí, sí, sí. Y el del Atlético. El Atlético de Madrid, que también está en Madrid, o sea, en Madrid igual que el de Santiago Bernabéu, pero Madrid es una ciudad muy grande, entonces probablemente sí les dejarían tener dos sedes. Entonces, está también el... El del Betis. El del Betis, que va a ser remodelado. Está el... ¿Cómo se llama? El de San Sebastián. Creo que se llama Real Arena, pero tiene un nombre diferente. Ese también acaba de ser remodelado y la verdad quedó impresionante. Podrían llevar el Mundial a las palmas. El de Valencia, ¿cómo se llama? El Nou Mestalla, que está abandonado. El Mestalla. Pero igual es gigante, un estadio muy grande. Sí, pero el Mestalla ya, o sea, yo creo que para el Mundial de 2030 terminarían de construir el Nou Mestalla, que es el que está abandonado. Entonces, ese es otro. Y seguramente, o sea, si tú buscas, hay más estadios. Aquí te acabamos de decir 6-7. El del Villarreal, para una fase de grupo, yo creo que está. Exacto, podría ser, pero está muy cerca de este... En la Cerámica, ¿cómo se llama? ¿El de Cerámica? ¿El de Cerámica? El Estadio de la Cerámica, que ahora será el Madrigal. Sí, justo. Y en Portugal también está el Estadio de la Luz, el José Albalade de Sporting, el Dudragao, que en realidad el José Albalade del Sporting y el del Benfica, pues están en la misma ciudad, ¿no? Quizás les podrían dar también en Lisboa, ¿no? Quizás le podrían dar dos sedes también. Y Dudragao, y de ahí probablemente un par de estadios, pero en ciudades que no son tan relevantes, quizás que no sé yo si les darían una sede. Y ya de ahí Marruecos, que yo creo que Marruecos tiene más fuerza que Portugal. O sea, además tiene más potencial para construir. Portugal yo siento que no quiere construir, porque además Portugal se vio en problemas económicos después de la Eurocopa del 2000, ¿no? Creo que 2000, 2002. Sí, no tienen muy buenos recuerdos con organizar cosas. No, no tienen buenos recuerdos y lo último que quieren es construir más estadios. Y Marruecos yo creo que el dinero lo tiene porque se querían postular solos, entonces... Sí, Marruecos lleva desde... casi casi desde que yo empecé con los videos, antes, tratando de organizar un mundial, llevan como 5 o 6 candidaturas fallidas. Entonces el dinero lo tienen y las ganas no le faltan.